entre 16 y 35 años. A ver, Belén Bennett es argentina, está en Virginia y ya para saludarla tengo dos preguntas, Belén. La primera, ¿entrás en ese rango etario? Creo que sí. Y la segunda es, ¿estás cerca de este lugar de Virginia donde ofrecen el bono? ¿Cómo te va, Belén? Hola, buenas noches. Estoy... Virginia está separado, está West Virginia, que es Virginia occidental, y yo estoy en Virginia, que está más cerca de lo que es la capital de Estados Unidos, pero creo que el bono es en West Virginia, por lo que vi, pero bueno, obviamente, o sea, yo califico, pero bueno, yo ya tengo la vacuna y esto es bastante nuevo, pero también la verdad que como se ve que en ese estado la gente no está teniendo la vacuna, o sea, la gente se ve que no hay tanta demanda, entonces se ve que es bastante, están dando este intensivo para que la gente tenga la vacuna. Belén, ¿qué edad tenés? ¿Cuándo te vacunaste? Yo tengo 24, me vacuné, me di la segunda dosis la semana pasada, así que bueno, ya estoy totalmente vacunada, y bueno, ahora la gente que no está vacunada va a estar permitida de poder ir a la calle sin máscara, sin barbijos, así que bueno, ya ahora tengo la posibilidad. Es difícil, la verdad que todavía no me animo a ir sin la máscara, me acostumbré, no sé, siento como que todavía la gente no se anima tampoco porque todavía veo gente con máscara, no sé quién va a ser el primero a salir sin máscara. Esto es súper nuevo, ¿no? Lo que estás diciendo es súper nuevo, ¿no? O sea, las personas que ya estén inoculadas contra el coronavirus no tienen que llevar obligatoriamente la mascarilla en la calle. Sí, esto es nuevo, creo que lo publicó el presidente como esta semana, me parece, entonces como es bastante nuevo, todavía no se ve el cambio, todavía no se ve gente animándose a ir sin la máscara. ¿Y eso cómo se va a controlar, Belén? Porque va a ser difícil de controlar de que haya personal de seguridad o tanto de cada estado o de la nación controlando, a ver, vos te vacunaste, ¿no? ¿Se va a pedir una aplicación, un papel? Eso es lo que nos preguntamos, ¿cómo va a ser? También porque no sé si vamos a tener que ir con el carnet de la vacuna, la verdad todavía no se sabe muy bien, por eso creo que al fin de este mes como que se va a empezar. Por lo que escuché, o sea, no es que en todos lados va a ser así, sino que se ha dicho que se puede hacer, pero cada negocio o cada empresa va a decidir si en su empresa van a dejar que la gente vaya sin barbijo. O sea, eso va a ser cada lugar. Por ejemplo, no sé, un lugar de un restaurante va a decir por ellos mismos si es que quieren que sus empleados y la gente y los clientes usen la máscara o no. O sea, eso va a ser ya de cada uno. Ya ese que te cae empresa. Belén, ¿cómo es la situación hoy en Virginia? Más allá de esto que nos contás, de la no obligatoriedad del barbijo en función de estar vacunado, ¿cómo es la vida cotidiana? Digo, salís a la calle, vas al súper, están abiertos los restaurantes, ¿hay alguna restricción nocturna? Contanos cómo es la vida cotidiana hoy. La verdad que ya todo está bastante, todo ya volvió bastante a la normalidad. Lo único, por ejemplo, cuando te vas a comprar ropa en una tienda, no te puedes probar la ropa. Creo que es lo único que veo que todavía no ha vuelto, pero creo que este verano ya han dicho que van a empezar a abrir los probadores. Ahora, bueno, los que son las piscinas, hay muchos barrios que tienen piscinas comunitarias. Entonces, ahora este verano están todos abriendo la piscina. Ya declaran que las escuelas el año que viene van a abrir normalmente para todos. Ahora, por ejemplo, hay niños que van a la escuela cuatro veces a la semana o menos horas, pero ya el año que viene, o sea, bueno, el año que viene no, en realidad sería septiembre. Sí, creo que es a fines de agosto que empiezan las escuelas de vuelta. O sea, terminan ahora y tienen lo que es el verano, el break del verano y ya empiezan el año que viene normalmente. En cuanto a la restricción horaria o el aforo en los restaurantes, por ejemplo, si vos querés ir a comer, ¿está lleno el restaurante? ¿Cuánto es la cantidad de personas que pueden entrar? ¿Está abierto adentro o es solo para la parte de afuera? ¿Se puede ver un boliche, por ejemplo, en Virginia? ¿Está abierto casinos, hoteles, todo? Los restaurantes no tienen todavía creo que la capacidad máxima. O sea, empezaron como con 40 de capacidad y luego empezaron a subir y también hay dentro, hay tanto afuera como dentro. Pero bueno, al principio sí, solamente era afuera. Pero ya ahora como que está todo normal, es lo que veo. Los boliches todavía no tanto, por lo menos en donde yo estoy. Obviamente creo que lo que es Miami y demás me parece que sigue normal. Miami nunca tuvo tantas restricciones. Por eso es que tenía muchos más casos también. Dentro de todo en mí, en el estado donde estoy, se siguieron mucho las reglas. Entonces no hubo, no hay tanto problema ahora como en Miami, por ejemplo, que era un poco más. No, Florida, nadie seguía las reglas. La gente iba con coronavirus a los bares y era un poco más difícil. Pero acá todo normal. Sabemos que Estados Unidos se maneja por estados y en cada lugar se van tomando decisiones en algunos casos similares y en otras bien diferentes. Sabemos también que en el estado de la Florida muchos turistas, muchos argentinos están yendo a vacunarse porque allí la vacunación es gratuita, rápida. ¿Qué ocurre en Virginia? ¿También se ven turistas? ¿También se le da la vacuna a cualquier persona que esté? La vacuna sí se lo dan a todos. Es más, no te piden nada cuando uno va a darse la vacuna. Lo único que te piden es una identificación. O sea, pedir un turno y pedir una identificación. La vacuna ahora es para todos. Creo que desde este mes empezó a ser para todos. Obviamente que empezó como allá, ¿no? Para los mayores y gente que trabajaba en el sistema de salud. Pero ahora ya lo abrieron para todo el mundo. Yo había tenido la vacuna primero porque estaba haciendo lo que, cuando cuidas niños también te dejaban tener la vacuna antes. Entonces, por esa razón, pero igual la hora ya es para todos. Así que es genial eso. La verdad que bastante, creo que es uno de los países que hizo, que va mejor con lo que es la vacuna. Así que bueno. En Ohio, por ejemplo, hay ciertos estados donde no hay tanta demanda. Entonces, por ejemplo, en Ohio hicieron algo parecido a lo de West Virginia que están dando loterías como de un millón de dólares. O sea, puedes registrarte en la lotería de un millón de dólares y te das la vacuna. Ah, bueno. Qué incentivo, mamita querida. Sí. Sí, justo estaba leyendo, me estaban comentando eso de Ohio y es por la baja demanda que hay. O sea, hay ciertos estados, ¿no? Bueno, todos los estados son diferentes y cada uno tiene distintas reglas también, distintas leyes, perdón. Ahora, Belén, quiero que me ayudes y que debatamos entre los tres. ¿Cuál sería? Quiero encontrarle la lógica a esto, ¿no? De recibir un bonus por recibir una vacuna. ¿O es que los estados tienen demasiadas dosis para la cantidad de habitantes que tienen? ¿O es que la gente no quiere vacunarse contra el coronavirus? Está bastante dividida. Está bastante dividido acá con el tema de la gente que quiere la vacuna y la gente que no quiere la vacuna y la gente que... Hay mucha gente que no cree todavía que el virus sea real y, bueno, hay mucha gente que también odia que los manden a hacer algo, ¿no? Que, ay, me tienen que obligar a dar una vacuna o ahora me obligan a usar máscaras y ahora también hay gente que está en el dilema de que... Vieron que... Digo que no hay que usar máscaras si estás totalmente vacunado, pero ahora la gente encima me dan opciones, ¿no? No, yo... Hay gente que no quiere ni usar la máscara ni tampoco darse la vacuna. Entonces, sé, como que es bastante... Está bastante dividido. Bastante... Mucho tema de política está metido en el tema de la vacuna. La grieta sanitaria. Oye, me te hacemos la última, Belén, agradeciéndote que estés con nosotros esta noche. ¿Y vos qué haces, querida en Virginia? ¿Cuánto hace que estás ahí? Me contó un pajarito que te casaste. ¿Te casaste con un estadounidense? Sí. O sea, originalmente vine para practicar... O sea, vine en un programa que se llama Au Pair. Es un programa de intercambio. Vení como... Técnicamente como niñera a vivir con una familia americana donde, ¿no? Te pagan por semana por el trabajo, ¿no? De cuidar a los niños. Y, bueno, como yo quería practicar mi inglés, o sea, me encantó la idea, ¿no? De poder, bueno, irme un año, intercambio, mejorar mi inglés, viajar. Y me vine por dos años al final, porque uno tiene la posibilidad de extender. Entonces, me... Luego conocí a mi esposo, casi al final de mi programa, y, bueno, nos terminamos casando. Entonces, bueno, ahora estoy acá. O sea, totalmente distinto, ya fuera de lo que es el programa. Pero, bueno, hace recién un año que estoy casada. Nos terminamos casando en Las Vegas, aunque no lo crean. O sea, una vida de películas tiene esta chica, Belén Bennett. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Belén, gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. De acá de Argentina, ¿de dónde sos, Belén? Tenés que mandar saludos a alguien. ¿Cómo te encuentran en Instagram? Sí. Soy de Buenos Aires. Soy de zona sur. Bueno, mandar un saludo a toda mi familia. Y, bueno, también no sé si me quieren seguir en Instagram, en Belén Bennett11. Tengo un canal de YouTube, donde hablo más que nada de lo que es el programa, por si a alguno personal le interesa saber cómo hice para venirme. Y, bueno, también tengo... Bueno, más que nada uso Instagram, TikTok, ¿no? Eso es como lo que más uso, donde pueden ir a seguirme para ver más del programa o cómo pueden hacer para venir a Estados Unidos. Gracias, Belén. Un beso grande. Gracias por estar con nosotros esta noche. Chau, chau. Ay, gracias. Bye. Nueve minutos para las dos de la mañana en la República Argentina. Seguimos con más información y una fuga en Rosario. Escuchen esto porque también veníamos hablando de lo cinematográfica.